El proyecto consiste en la simulación computacional de los implantes ortopédicos utilizados principalmente para la cadera, pero se podría eventualmente trabajar con otro tipo de prótesis también. Pretendemos con esto representar lo que ocurre en la realidad, en este caso concreto con los implantes. Bueno, para el proyecto de simulación numérica lo que hacemos es utilizar un software de análisis de simulaciones estructurales donde partimos de una geometría o de un modelo de la prótesis en sí que siempre tiene pequeñas variaciones. Inicialmente esto es lo que estamos haciendo y en base a este modelo se le aplican cargas normalizadas. Utilizamos las normas de la región donde ya están desarrolladas, por ejemplo las normas de Brasil y en base a esas normas queremos ir desarrollando las normas para nuestro país. Bueno, entonces los primeros pasos serían el diseño de la prótesis y luego empezar a aplicar las cargas y ya una vez que se va haciendo la simulación ya se van sacando resultados y conclusiones. Se puede ver en animación cómo se tienen las zonas con mayor tensión. Aparte del análisis de fuerzas estáticas que se le aplican, hay un análisis de la parte de fatiga que sería la combinación de ambas cargas que es lo que realmente simula el movimiento de las personas que tengan un implante. El más importante ya está diciendo la pregunta es mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo? Con este proyecto nosotros pretendemos simular lo que ocurre en la realidad cuando un ser humano hace un implante. Con sus movimientos el implante se desgasta y puede venir a fallar. El Paraguay está ahora con una demanda muy alta de implantes, como nosotros podemos ver por los noticieros y periódicos. Entonces nosotros estamos dando un paso a frente en el sistema de protección y régimen de calidad que queremos implantar en Paraguay juntamente o posiblemente más adelante con algún organismo de normatización en Paraguay. Si realmente este proyecto tiene muchos ingredientes importantes para la ciencia, también para la tecnología, especialmente para la tecnología porque muchos de los conocimientos ya están afianzados. Entonces estamos incorporando jóvenes que están trabajando con nosotros. Además estamos trabajando con otros centros, como por ejemplo la Facultad Politécnica. Aquí está la doctora Monteiro, por ejemplo, trabajando en el proyecto también. Quiere decir entonces que estamos integrando varios centros, estamos integrando un equipo de trabajo con varias personas, personas con más experiencia y personas que están comenzando la investigación justamente con nosotros. Realmente sin esta ayuda del CONACYT no hubiéramos podido realizar el proyecto como lo estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos recibiendo recursos que utilizamos para diferentes adquisiciones, como por ejemplo libros, programas, damas, en fin, también tenemos la oportunidad de tener los jóvenes trabajando a tiempo completo con nosotros mediante la ayuda del CONACYT. Sin duda, cualquier valor agregado que podamos dar a los productos que tenemos, de por sí ya significa económicamente un aporte de la investigación para la economía del país. Pero no solamente eso, nosotros necesitamos trabajar la ciencia y la tecnología en nuestro país para que nosotros podamos pensar en un futuro mediato, cambiar nuestra forma de pensar aquí en el país también, no solamente producir algunos productos, sino que también que podamos tener un perfil diferente como país. Lo que tenemos que tener en mente es que un país se desarrolla por hacer investigación y no hace solamente investigación porque es desarrollado. Invertir, hacer inversiones, investigación y desarrollo de productos e innovación, el país solamente tiene que ganar. Envertir, hacer inversiones, investigación y desarrollo de productos e innovaciones, investigación y desarrollo de productos e innovaciones,